Esto es El Figu frente al Inmortal, papá El Inmortal House Music Y llevo tanto tiempo buscándote, buscándote, bebé buscándote Dime dónde estás, yo te salgo a recoger, inmediatamente mujer Te quiero confesar que tú eres la que me pone mal No sé si es tu pelo o tu cintura, lo que me hacen alucinar, alucinar Te vi una mirada cruzada, no hizo falta, sería solamente una mirada Remoto y nunca se vi, me acuerdo de estos días De noche se enteras en la cual te hice mía Era inmortal, mirala lo creída, si ella supiera que otra vez volver a ser la mía Sería todo un placer, de llevarla a mi cama y volverla a temer Hacerle el amor como hace tiempo, volver a recorrar todos esos bellos momentos En lo que besaba todo tu bello cuerpo Y acepto, te suba con besar y a nuestro duendo Y en aquel momento, yo te haré saber Que si vienes conmigo o tendrás mucho placer Cumplir tus fantasías, te haré extermecer Y te lo aseguro que no tendrás nada que perder Mujer, dime si también tú me quieres ver Háblame claro, lloro y mi excusa no aceptaré Y si estás acompañada te alegaré de él Es solo una noche calida, la que sea sin bien, sin un porqué Yo sé que también tú me extrañas, a veces por el destino peleas No se falta, yo soy consciente y sé que el tiempo pasa No te invito cuando te digo que siento tu aroma en casa Te acuerdo mucho de los besos que tú me dabas Como te mirabas y la forma en que me tocabas Es mucho tiempo y no te quiero dejar Voy a conquistarte ya que te voy a encontrar Y llevo tanto tiempo buscándote, buscándote, buscándote Buscándote, dime dónde estás, yo te salgo a recoger Inmediatamente mujer, te quiero confesar Que tú eres la que me pone mal No sé si tu pelo o tu cintura lo que me hacen alucinar Y ser lo inmortal Hey baby, seamos felices Olvidemos el pasado y todos los delices Dejémonos atrás, volvamos a pensar Ahora que te vuelvo a encontrar Sé que aunque ha pasado el tiempo tampoco me has podido olvidar Además me parece más que una casualidad Que te estuve buscando y no te pude encontrar Y ahora andamos juntos en el mismo lugar A la misma hora y en la misma ciudad Ya no tú sabes destino si me dices que te vas Que tú del inmortal ya no quieres saber más Y ya no quieres saber más Dime si te quedas o te vas El inmortal Frente al fico Yeah House Music Una vez más